Bueno, f de x, ¿cómo es? f de x igual a x al cuadro más 3x partido de x más 1 Bueno, como el grado del numerador es 1 mayor que el denominador, tiene una asíntota oblicua Entonces, primero hago el dominio, igualo el denominador a 0, me sale x igual a menos 1 Así que va a tener una asíntota vertical Voy a hacer el límite cuando tiende a menos 1 por la izquierda Y por la derecha Menos 1 por la izquierda, ¿qué número es? ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo? Anda ya Menos 1 Dibújalo, mientras te acercas por la izquierda tienes el menos 2 Menos 1,5 Menos 1,1 Por ejemplo Arriba puedo poner 1 porque me da igual Queda Menos 1 al cuadrado es 1 Queda 1 menos 3 que es negativo Y abajo Menos 1,01 más 1 me da menos 0,01 Menos 2 entre menos 0,01 Es 200 que es un número positivo grande Tiende a más infinito Por la derecha es Menos 0,99 Que arriba me da igual Da 1 Menos 3 partido Menos 0,99 más 1 es Más 0,01 Entonces esto va a dar Menos 200 Que tiende a menos infinito Muy bien Esto lo borro Porque ya no lo necesito Esto es Lo voy a poner aquí así X cuando tiende a menos 1 por la izquierda es Más infinito Cuando X tiende a menos 1 por la derecha es Menos infinito Ahora La asíntota oblicua Para obtener la asíntota oblicua Tienes que hacer Esta división X cuadrada entre X X X por X X cuadrado Menos X cuadrado Voy a restar X por 1 X Resto menos X Y queda 2X Y 2X entre X es más 2 El resto no me hace falta Así que pongo que la asíntota oblicua es Igual a X más 2 Y aquí viene el truco ¿Cuál es el truco? Para dibujarla bien Entonces yo hago una tablita Para saber por dónde pasa la asíntota Las que tienen asíntotas oblicuas son de dos tipos Tienen una vertical Y la oblicua Entonces en la oblicua te puede dar Que la función pase por encima Por aquí Y por debajo Por aquí ¿Vale? Con lo cual lo más seguro Es que sea una cosa así O te puede dar al revés Que sea Por aquí por debajo Y por aquí por arriba Con lo que lo más seguro Te dé una cosa así Entonces yo voy a detectar De cuál de las dos es ¿Cómo? Pues me hago una tablita Y digo Vamos a ver Voy a coger Dos números Ni muy grandes Ni muy pequeños Por ejemplo 10 Y menos 10 Voy a sustituir esos números En la asíntota oblicua Y también en la función 10 más 2 12 Y ahora aquí sería 10 al cuadrado Más 3 por 10 Partido de 11 130 partido de 11 ¿Cuánto es? 11,81 ¿Qué quiere decir esto? Que cuando X vale 10 Es decir En la oblicua Por el lado derecho Cuando vale 10 La asíntota oblicua Vale 12 Y la función vale 11 O sea que la función Vale menos Pasa por debajo De la oblicua Si la oblicua vale 12 Y la función vale 11 Quiere decir que la asíntota Esto por encima de la función Y ahora Cuando vale menos 10 Da Menos 8 Y menos 10 al cuadrado Más 3 por menos 10 Partido Menos 10 más 1 Que es menos 9 Sería 100 Menos 30 70 Partido de menos 9 ¿Cuánto es? Menos 7 con 77 Es decir Que por aquí Cuando X vale menos 10 La asíntota vale menos 8 Y la función vale menos 7,77 Es decir Que está Por encima La función De la asíntota Menos 7,77 Es mayor que menos 8 ¿Vale? Pues yo Con todos estos datos Te hago la función Rápido, rápido Te digo Pin 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 Para 0 vale 2 Para 1 vale 3 Esta es la asíntota oblicua Más o menos Y la asíntota vertical es Menos 1 Sé que Menos 1 por la izquierda Da más infinito Menos 1 por la izquierda Sería por aquí Podría ser más infinito O menos infinito Más infinito Y menos 1 por la derecha Podría ser más infinito Por aquí O menos infinito Da menos infinito Es por aquí Y además Acabo de descubrir Que Cuando vale 10 Es decir Por esta parte La asíntota vale 12 Y la función Vale 11,81 Es decir Que la función Pasa por debajo Y por el otro lado Para menos 10 La asíntota vale Vale menos 8 Y la función Vale menos 7 Es decir Que la función Pasa por encima Para dibujarla Un poquito mejor Hago lo mismo Que con la otra Un par de puntos Alrededor de la asíntota vertical Que es menos 1 Alrededor del menos 1 Están el menos 2 Y el 0 Y lo sustituyo En la función El 0 es fácil Porque me da 0 Y el menos 2 Sería Menos 2 al cuadrado Más 3 Por menos 2 Partido Menos 2 más 1 Esto es 4 Menos 6 Partido menos 1 Esto es 2 Entonces Para menos 2 Vale 2 Es decir Que pasa por aquí Más o menos Y para 0 Vale 0 Pasa por aquí Y ya tengo un punto Por donde pasa la función Por aquí Y estaba por aquí Y sigue por aquí ¿Vale? Y ya tengo un punto ¡Gracias!